Madre de Mateo y Bianca junto a David Bisbal, Rosana Zanetti acaba de lanzar una línea de bolsos y complementos orientados al mundo de la maternidad. Para diseñarlos, por supuesto, se ha basado en su propia experiencia como madre, pero la modelo también ha recurrido a sus conocimientos de moda para aportarle un toque de lo más chic a su colección. Nuestra más sincera enhorabuena, Rosana, qué bonita esta colección que lanzas al mercado. Gracias por acompañarme en este día tan especial, es algo totalmente nuevo para mí, es llevar la moda al mundo bebé, sobre todo de la mano de una empresa como Bitrive, que compartimos muchísimos valores como la sostenibilidad, son productos totalmente hechos en España, artesanalmente, uno a uno, y estoy muy feliz de que se haya dado esta oportunidad de crear una colaboración juntas, una colección juntas. Cuéntanos cómo esa experiencia que ya has desarrollado en el mundo de la maternidad te ha ayudado a desarrollar esta colección. Bueno, esta colección se llama Sweet Garden y totalmente estuvo muy inspirada en mi segunda maternidad, que no sé por qué motivo veía flores en todas partes, y obviamente cuando se dio la oportunidad de crear esta colección tenía que ser floral, muy delicada, en una paleta de tonos muy empolvados. Como he explicado antes, las flores tienen muchas simbologías, entre ellas que nacen de una semilla, es el milagro de la vida, al igual que la maternidad, y siempre nos inspiran como cuidado, delicadeza, y estoy muy feliz del producto que hemos desarrollado, y bueno, he hecho con mucho cariño, con detalle al mimo. Tú eres modelo, te encanta el mundo de la moda, solo hay que ver los zapatos, porque en este jardín maravilloso no faltan ni las mariposas. Atentos al detalle de esa preciosidad de zapatos que se ha puesto, y Rosana. Muchas gracias, pues sí, una de las filosofías de la marca es inspirarnos en la tendencia actual, pero no la tendencia de bebé, la tendencia general, y trasladarla a artículos dedicados a la crianza, y yo creo que eso es lo que la hace bastante especial, que es la moda llevada al universo bebé, porque pensamos tanto en los bebés como en los padres. Me encantan las mochilas, porque como te comentaba, es como uno de los artículos más guerreros para papis todoterreno. Como David y tú, ¿no? Y aquí se ve que está cuidado al detalle, tiene hasta un forro interior que va a juego con el exterior, hay artículos que vienen acá, como el cambiador. Este artículo me encanta, en la mochila. Luego, por aquí, tenemos los capazos, que es para mantener a los bebés calentitos, es una ternura, los neceser. ¿La maternidad era lo que te esperabas o te sorprendió para bien? Era lo que me esperaba y también me ha sorprendido para bien, porque ya no es lo mismo verlo en otras personas que vivirlo, y sentir ya ese cariño y esa interacción con tus hijos, ese ver a los ojos y ya sentirlo todo desde el minuto uno, el segundo uno. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?